Justo el día que el bloqueo regional a Qatar cumple su primer aniversario, las declaraciones del máximo responsable de Qatar Airways uno de los activos más afectados por el embargo han alimentado la polémica. El ejecutivo ha afirmado que su puesto solo puede ser ocupado por un hombre porque se trata de una posición muy exigente. Akbar al-Baker, de 55 años y al frente de la aerolínea estatal qatarí desde 1997, a levantado la polvareda en una rueda de prensa en Sydney durante la clausura del encuentro anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés, que ha servido para designarlo como jefe del organismo. Al-Baker ha iniciado el encuentro prometiendo no lanzar declaraciones controvertidas pero su juramento apenas ha durado 10 minutos. ¿Cuáles son las resoluciones e ideas que IATA intentará implementar para aumentar la representación femenina en las aerolíneas? ¿Qué hará en el caso de Oriente Próximo donde, según las cifras, se registra la representación más baja?, ha preguntado una periodista. No es el caso de Qatar Airways, ha replicado el ejecutivo, pero, ¿acaso no está dirigida por un hombre?, ha insistido la reportera. Por supuesto que tiene que ser liderada por un hombre porque es un puesto muy exigente, ha deslizado Al-Baker provocando el alboroto en la sala. Segundos antes, Al-Baker había presumido de encabezar la primera aerolínea de Oriente Próximo que cuenta con una mujer piloto entre los 40. 0-0-0 empleados del grupo y de que otras féminas ostenten posiciones de relevancia en la firma. Estamos animando a las mujeres y vemos que tienen un gran potencial en las posiciones de alta administración. La yata tiene una posición similar en la promoción de la igualdad de género, ha agregado quien se sienta, además, en el Consejo de Administración del Aeropuerto Británico de Heathrow. Más allá de sus palabras, el techo de cristal sigue instalado en la asociación con sede en Montreal que integran 278 aerolíneas de 117 países. Entre los 31 altos ejecutivos que componen su consejo, sólo figuran dos mujeres. La española María José Hidalgo, directora general de Aireuropa y recién llegada al organismo, y la Cristina Ormieres-Widener, al frente de la compañía de bajo coste inglesa Flibe. Según cifras de Yata, la presencia femenina en la dirección de las aerolíneas se reduce al 3% frente al 12% que alcanza en otros sectores. Durante la rueda de prensa en la que Albaquer ha lanzado su comentario, el presidente de la australiana Qatar se ha jactado de haber abierto una nueva senda de beneficios gracias a su búsqueda de la diversidad y al hecho de que las mujeres ocupan el 40% de los puestos alta gerencia. No obstante, ha reconocido que llevará tiempo corregir algunos de los problemas inherentes a nuestra sociedad, como la escasez de mujeres en las carreras de ingeniería. La verborrea de Albaquer contrasta con el silencio que rodea las pérdidas registradas por su compañía, alcanzada de lleno por el bloqueo aéreo impuesto hace un año por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto. La aerolínea mantiene desde entonces cancelados sus vuelos a 18 destinos de las naciones rivales y ha tenido que modificar el itinerario de todos sus desplazamientos, incrementado el coste de combustible. El pasado abril Albaquer reconoció pérdidas sustanciales en el último año fiscal tras haber logrado beneficios por valor de 541 millones de dólares en el periodo anterior. Hemos incrementado nuestros costes operativos, han supuesto un golpe a los ingresos y no creo que nuestros resultados sean muy buenos, admitió entonces durante una feria de aviación en Turquía. No quiero decir el tamaño de la pérdida, pero fue sustancial, agregó vagamente, un contratiempo que no ha suspendido su crecimiento. Entre 2018 y 2019 la compañía con participaciones en otras empresas del sector abrirá nuevo nuevas rutas a los aeropuertos de Málaga. Conexión inaugurada este pasado lunes como a Lisboa, Londres, Gatwick, Canberra, Australia, o Cardiff, Reino Unido. Continuaremos nuestra expansión, seguiremos reclutando a personal y no haremos despidos. No vamos a aparcar aviones ni reducir nuestra red. Haremos exactamente lo contrario, aventuró Albaquer.